¡Chema, ¿cómo estás? Pues aquí, súper puntual, ya ves. Jolín, macho. Oye, yo quiero un fondo de esos de librería. Yo a las seis. ¿A qué mola, eh? Pues son cómics, hay muchos años comprando cómics. ¡Ostras, qué bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues bien, bien. De viernes, que no tiene la parte especial de salir a tomar algo con los amigos. Pero sí de llevar todas las semanas trabajando que se hace cansado. Así que con ganas de desconectar un ratito y luego para llamar a mi mamá. En cuanto acabe contigo voy a llamar a mi mamá. Hay que llamarla todos los días. Yo me he puesto la cervecita porque sé que tú eres muy de caña. Sí, pero yo no la tengo. Ahora aquí no me he puesto cervecita que no lo tenía preparado. Yo soy de más tardío. Estupendo. Bueno, Chema, para la gente que no te dejas tan seguido como todos tus seguidores que tienes un mogollón. Iba a hacer un poco de resumen. Pero bueno, lo resumo muy rápido porque tampoco quiero dilatarme con esto. Pero lo que me ha llamado la atención sobre todo de tu biografía y tal es lo del tema de la RAE que propusiste cambiar la definición de hacker. Sí. En la RAE, como sabéis, la RAE lo que va haciendo es añadir los nuevos términos al diccionario. Sí, sí. Tiene una visión integradora de cómo se utiliza el lenguaje para que la gente entienda mejor los textos. No se trata de decir lo que está bien o lo que está mal, sino que cuando una persona lea un texto y se encuentra un término, la RAE le puede decir cuál era la intención del que lo estaba utilizando. Y es verdad que hacker era una palabra que se había metido en la sociedad y la Real Academia de la Lengua Española quería incorporarla al diccionario con una definición que la gente entendiera y la primera definición que pusieron fue la de pirata informático. Y bueno, pues los hackers no nos sentimos muy identificados con esa definición. Es verdad que en muchas películas el término de pirata informático o de hacker se ha hecho utilizado como un pirata informático, pero para nosotros no tiene nada que ver con eso y de hecho, pues bueno, pues hace muchos años ya en internet cuando empezaban a proliferar los diferentes protocolos y los diferentes grupos de personas trabajando en internet, pues una organización que hace estándares, que estandariza las cosas, pues definió lo que era un hacker. O sea, que no era algo difícil de ver y un hacker pues tiene una visión de un experto en tecnología que lleva la tecnología a límites más allá de los que inicialmente se pensó. Entonces, pues bueno, hice una campaña de recogida de firmas, me fui a hablar con la RAE y al final pues añadieron una segunda definición muy positiva y yo se lo agradezco. Es verdad que todavía en el diccionario tenemos que hay gente que utiliza hacker como si fuera un pirata o un cibercriminal, pero hay una segunda definición que es la de una persona con altos conocimientos en tecnología y que lo utiliza para llevarla, hacer la tecnología más allá, ¿no? Entonces, bueno, contento con eso. Ah, bueno, porque ya te digo, el curriculum es brutal. Si alguien quiere ver tus entrevistas, hay muchas muy interesantes en YouTube. Una, bueno, pues que aparte de la revista Forbes también han hablado de los cinco españoles más influentes en el mundo y tal. Y, no sé, tienes como mucho reconocimiento. Lo de la definición también sale. Y, bueno, aparte de lo de doctor Honoris Causa también, que esto ha sido este año, ¿no? En 2020. En 2020, sí. En mi universidad, pues bueno, después de un año y pico de proceso, porque el proceso de doctor Honoris Causa tiene que haber votaciones, tiene que proponerte una facultad, un departamento de una facultad, después lo tiene que aprobar la facultad, después la facultad lo tiene que llevar a la junta de gobierno de la universidad y se tiene que votar. Y, bueno, pues en mi universidad, donde yo hice el doctorado, en la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles, pues bueno, pues me... Después de todo ese proceso, pues decidieron que me querían dar el doctor Honoris Causa. Para mí fue un orgullo y algo muy, muy, muy bonito. Y, bueno, he tenido la suerte de que en las dos universidades donde he estudiado la Politécnica de Madrid me nombró embajador honorífico de la escuela donde yo estudié y la Rey Juan Carlos, pues me ha dado el doctor Honoris Causa. Así que contento y satisfecho. Pero he de decir que es distinto el proceso a hacer el doctorado, que hay mucha gente que está haciendo el doctorado y que, pues bueno, yo hice también el proceso de doctorado donde tienes que hacer tus papers, tus investigaciones, tienes que ir a congresos y defender tus investigaciones como un avance para la ciencia y que es un proceso laborioso y que tiene mucho trabajo. Que no se parece en nada al doctor Honoris Causa, que el doctor Honoris Causa se supone más como un reconocimiento. No hay ni exámenes ni tienes que estudiar nada, ¿no? Es simplemente un reconocimiento que te hace tu universidad y que te lo haga tu universidad en tu pueblo, en Bóstoles, donde yo me he criado, pues es muy bonito, ¿no? Y mi madre vino allí y estuvo encantada. Bueno, no te decía nada, el discurso te llevó horas de ensayo, ¿no? Sí, sí. A veces las charlas, cuando la gente las ve, suele pensar que, pues la conferencia, pues que se te da muy bien hablar y que es natural y que por eso sale bien una conferencia. Pero la verdad es que no. Y tú lo sabes muy bien porque tú también te lo preparas muchísimo cuando haces una actuación, ¿no? Cuando das una conferencia, para mí es como una de tus actuaciones y yo trabajo muy bien cómo quiero decirlo, lo que quiero decir, dónde lo quiero decir. Y en el caso del doctor Honoris Causa, igual que cuando hice el pregón, fíjate, el pregón de mi pueblo que me invitaron a dar el pregón y también tuve la suerte de hacerlo, pues en ese caso yo me lo escribo entero, lo repaso, miro que esté bien, que suene bien, porque a veces cosas que escritas suenan bien, luego cuando las dices no suenan tan bien, lo practicas y demás, ¿no? Y llegado el día del discurso del doctor Honoris Causa, lo hice desde el atril, decidí leerlo y se me hizo súper complicado porque ya voy a hacer 45 años y ya la vista empieza a fallar. Cuando agachaba la vista y levantaba, se me iba al poco y perdía el hilo. Pero bueno, yo me quedé muy contento con el discurso, a la gente le gustó y no era nada más que cosas que a mí me preocupan y que creo que son importantes para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Jolín. Pues, Chema, no sé si la querrás contar, pero tienes una anécdota graciosa con lo de cuando conociste al rey Felipe que, claro, ibas con el Pipo y eso, ¿cómo es? ¿Puedes contarlo ahora o te pongo en un apuro? Bueno, bueno, me pones un poco en un apuro pero la cuento. Está publicado, lo publiqué la historia en mi blog. Siempre que me he reunido con Felipe, con el rey Felipe VI, pues he tenido unas interacciones muy chulas, ¿no? Porque el rey Felipe VI es un tipo que sabe de tecnología, está en el mundo, te hace preguntas inteligentes, es interesante, o sea, mola charlar con él, ¿no? Y bueno, pues yo he tenido suerte de estar con él en varios foros y demás. Y cuando fui a... Cuando fue el Mobile World Congress hace ya años, pues yo le tuve que recibir, ¿no? Y le recibí, pues normal, como voy yo siempre, con mi gorro, con mi aspecto habitual, nada especial. Y bueno, pues de las fotografías que Telefónica, porque estábamos en el stand de Telefónica, de las fotografías que Telefónica compartió con los medios de comunicación, pues un periódico, pues eligió una en la que salía yo hablando con el rey y puso un titular muy chulo que era el rey y el hacker, ¿no? Como muy bucólico ese artículo. Y bueno, a mí no me pareció mal, me pareció bien, la foto es bonita, además Casa Real subió el vídeo de todo el circuito que hizo el rey en el Mobile World Congress y entonces se vio, está grabado la parte de la interacción que hizo conmigo, o sea, bien. Y fue todo muy normal, le hicimos una prueba, nos reímos, preguntó cómo iba porque estábamos trabajando con biometría en un tablet y bien. Y después, pues ese periódico llegó a la mesa de redacción de un programa de radio en el que había un periodista que, bueno, pues que digamos que es cierto, es polémico y entonces, pues bueno, pues se le dedicaron a criticar esa portada diciendo que, 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 que eso era un, un criminal y me dijeron que era un, me definieron como un kinky ciberdelincuente del 15M, un kinky ciberdelincuente del 15M. Y, y bueno, pues me llamó todo, me llamó todo el mundo y tal, no sé, y le, y además da la casualidad de que esta persona había trabajado, yo he estado también muchos años en, en la radio trabajando con Javi Nieves, hacía, pues hacíamos un programa en el matinal y yo llevaba una sección con Javi Nieves y, y esta persona, pues había trabajado también en esa radio y yo decía, pero ¿cómo puedes decir eso? Y tal, entonces llamé, hablé con la, la directora del programa y me dijo primero que, es que se me veía muy agresivo en la foto, mirando al Rey muy agresivo y digo, pero muy agresivo, si está grabado el vídeo y nos estábamos riendo y está todo bien. Y luego me dijo una cosa que me hizo mucha gracia y además me dio una oportunidad de hacer algo que muy poca gente ha hecho y es que me dijo que claro, que no me había descubierto ante el Rey y que llevaba mi gorro y yo le contesté que mira, que normalmente llevo el gorro siempre, que no es una falta de respeto, pero es que además los doctores por la universidad y yo soy doctor por la universidad, tienen un, el derecho de no descubrirse ante el Rey, ¿no? Que tenemos esa, cuando te haces doctor tienes dos cosas, una es que no tienes por qué descubrirse ante el Rey y la otra es que el rector te da un abrazo para acogerte en la comunidad, ¿no? Y la comunidad educada. Así que nada, quedó muy bien y luego lo publicé en el blog y está por ahí subido a mi canal YouTube la entrevista, el comentario que me hizo en la radio y tal y está bien porque luego me mandaron una camiseta que ponía soy un hacker no un kinky fiber delincuente, ¿no? La tengo aquí. El resumen de la adentro es decir, bueno, yo sí puedo, o sea, porque soy doctor me parece un puntazo brutal, pues, pues, ¿qué te lleva por contarlo? Porque digo, no sé si lo querré contar, pero me falta una historia con la que tampoco te comprometes. Con el Rey, además, tengo buena relación, estuvimos en varios Mobile World Congress y luego me he estado haciendo el proyecto Leia de Inteligencia Artificial y Lengua Española con la Real Academia de la Lengua y con SIELE, con todas las organizaciones, todas las academias en Latinoamérica y la verdad es que la interacción siempre es buena y cuando yo perdí mi gorro porque en el 2019 perdí el gorro y le tuve que recibir sin gorro lo primero que me preguntó ¿dónde está tu gorro? Y luego cuando lo volví a recuperar me dice ya tienes tu gorro y yo digo sí, sí, no te preocupes. No, parece un tío majo. Yo lo conocí en las riadas de San Llorenz, no sé si te acuerdas con unas riadas aquí en Mallorca que hubo una inundación, pues, él vino justamente a saludar y yo ni sabía que venía el rey pero empecé a ver seguridad y tal y bueno, parecía una persona accesible por lo menos. Sí, muy normal y además muy en el mundo. Sí, sí, pues, me oyes bien, ¿no, Chema? Porque yo he tenido problemas con la cobertura hasta ahora. Vale, perfecto, es que digo, tenía un poco de miedo, vale. Pues mira, muchos seguidores me han hecho preguntas porque puse en la historia qué preguntas hay que hacer y muchas son preguntas que he descartado por varios motivos. Muy bien, son temas personales o temas que están en Google, o sea, ponéis Google, el Chema Alonso y os dirá cómo puedes hacer para ser un hacker que vi que me hayas puesto que hay que hacer como retos de hacker, ¿no? Retos hankings o algo así, ¿no? Y todo esto, pues, si quieres lo puedes comentar pero claro, son cosas que digo, esto ya está en internet. Entonces, lo que vamos a hacer es unas preguntas, una gil y entrevistas. Vale. Si te parece. Miedo me das. Venga. Chorradas más personales que de ahí pueden salir otras cosas, ¿no? Porque que nos pongas a... Sí que uno me preguntó ¿a qué famosos conoce? Que la pregunta me parece un poco casposilla, pero si la cambiamos ¿a qué personalidades? ¿a qué personalidades? Sí que puede ser interesante porque decías en una entrevista que a Bill Gates es tu espinita, ¿no? No ves lo... Te has reunido con la gente de Microsoft, pero... Sí, con Satya, con Satya, que es el CEO de Microsoft, he estado varias veces y genial. Tengo una foto súper bonita en Instagram porque hicimos un evento juntos en el Mobile World Congress. Le conocí la primera vez cuando acababa de ser nombrado CEO de Microsoft y cenábamos, tuvimos una cena y a la salida nos hicimos una foto muy chula que la tengo publicada en el 2015 o algo así y en el Mobile World Congress último nos hicimos una foto muy chula porque yo hice un selfie sin gorro porque había perdido el gorro, hice el selfie con el presidente telefónica y con Satya y un fotógrafo nos capturó en ese momento, ¿no? Entonces la foto del momento en el que estargo yo con el móvil haciéndome el selfie es muy bonita. He tenido suerte conocer a gente pues muy chula, a Steve Wozniak por ejemplo, que es pues bueno, pues el creador del Apple 1, ¿no? Con Steve Jobs, no conocía a Steve Jobs, he conocido a Tim Cook, he estado en una reunión con Tim Cook, un tipo pues muy formal, muy serio, muy buen tío y si tuviera gente muy peculiar, ¿no? Y gente que ha hecho historia en el mundo. Hay algo, a mí me impresionó mucho, me ha impresionado estar reunido con él dos veces y en reuniones es Mark Zuckerberg. Me ha parecido súper inteligente, me ha parecido una persona súper ejecutiva, muy listo a la cabeza, le funciona a una velocidad distinta y además que la reunión con él es como un show, ¿no? Llegas y él sabe que es Mark Zuckerberg y muy buena y muy buen, me pareció muy humano y muy buen tío hablando, ese es de los que más me ha impresionado y luego pues Steve Bondiak me encantó pues es la historia de la tecnología, ¿no? Que sería hoy en día el mundo de la tecnología sin Apple, ¿no? Sin tener a Apple de por medio y estoy emocionando allí muy divertido porque en la cena estuvo Steve Bondiak, Kevin Mignick y me llevé al presidente de Telefónica a don José María Álvarez Fallete y estuve yo allí con ellos y estuvo muy gracioso porque me firmaron el primer esquema del Apple 1, hablamos de la Blue Box que es la primera herramienta de hacking que hicieron Steve Jobs y Steve Bondiak para hackear a las empresas de telecomunicaciones y luego Kevin Mignick que es el hacker más famoso de la historia que ha estado en la cárcel que tiene varios libros y demás pues es un tío muy 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 divertido Kevin Mignick es como un niño grande es muy 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 divertido de hecho tiene un buzón en My Public Inbox que le hemos hecho también y Kevin Mignick es siempre muy divertido muy divertido así que esos serían gente ahí interesante a la que he conocido bueno pues Chema en español en español Arturo Pérez Reverte que aparte de ser fan a muerte de él es un tío genial en el corto y a José Luis Garci que es entrañable de hecho nos conocimos por cosas en películas me invitó al estreno del Crack Cero y luego nos fuimos juntos él y yo a ver un partido del Atleti y genial es entrañable Garci es entrañable entrañable sí sí Jolín bueno pues para acabar con esto de la sí mucho pero el de para acabar con la presencia si algún día conoces a Bill Gates dile que tiene quién va a ganar la Champions porque según parece el tío es adivinar el futuro ¿no? sí bueno es un tío muy racional y suele y suele reflexionar las cosas que dice dice hay un libro muy chulo de de Steven Pinker que habla que se llama En defensa de la ilustración Steven Pinker es uno de los de los filósofos escritores de cabecera de Bill Gates de hecho cuando sale el documental de Netflix sobre Bill Gates se ve que se va a una casa a leer y a estar tranquilo para trabajar y se lleva un libro de Steven Pinker y hablan de cosas pues que si las reflexionas tiene que ser así ¿no? entonces esto que decía de la pandemia no estaba desencaminado después de ver lo que había sucedido con el ébola y lo que hablan de la energía y de cómo deberían ser las centrales energéticas del futuro de cómo deberíamos utilizar unas centrales energéticas basadas en energía nuclear pero de una determinada manera pues hoy en día hay mucha gente que está en contra o a favor pero puede ser que dentro de 10 años nos demos cuenta de que es el único camino y digamos ya lo dijo Bill Gates y Steven Pinker y de hecho de hecho has dicho eso y fíjate que nosotros hemos lanzado My Public Inbox que es este sistema de correo electrónico donde tú puedes escribir a cualquier persona siempre que sea respetuoso con tu tiempo con su tiempo y por eso hemos creado la moneda Tempos y esa es una idea que Bill Gates en el año 1990 y algo en su libro que se llama The Road Ahead la carretera por delante él hablaba de que el correo electrónico no podía seguir funcionando como estaba porque estaba llegando spam porque estaba llevando estaba llegando correos masivamente gente que no era respetuosa y tal y dejaba de ser útil y hablaba de que el correo electrónico tendría que tener algún sistema de pago para hacerlo útil igual que las cartas tenían los sellos o sea que incluso eso My Public Inbox es algo que Bill Gates ya predijo son como los Simpsons bueno pues pues lo dicho aquí mientras te escuchaba he ido viendo que tienes un mogollón de fans y alguno te dice que me parece muy bonito un tal Ben ya te ha puesto que estudió informática gracias a ti que eres su referente me parece que pocas cosas más bonitas le pueden decir a un profesional ¿no? sí es muy bonito cuando te dicen algo así que les ha inspirado que gracias a lo que han leído han aprendido o han sacado algo de conocimiento es muy bonito y he tenido la suerte de que me lo han dicho bastantes veces y también me gusta mucho porque yo de vez en cuando en mi blog escribo cosas como pues lo que ha sido mi vida de venir de pues de un chaval de barrio ahí en Móstoles en mi calle Barcelona y lo difícil que es salir adelante y estudiar y la de veces que te encuentras pues bloqueado y no sabes como 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 seguir y descubrir el mundo y los momentos esos en los que estás perdido y tienes dudas etcétera pues que son muy normales que nos pasan que nos pasan a todos ¿no? y entonces yo a veces escribo para contar eso ¿no? cuento pues el primer momento cuando en las primeras conferencias que daba yo como tenía pánico me daba pánico hablar en público a mí o pues los momentos en los que gracias a compañeros he sido capaz de superar las cosas de con mis amigos de sacar los proyectos adelante y comparto esos posts y cuando alguien me dice oye me ha cambiado la vida me ha gustado mucho me viene como anillo al dedo es muy bonito pues mira me estás respondiendo algunas de las preguntas que tengo de miedos y tal pero bueno vamos con ello con esas preguntas rápidas respuestas rápidas que te voy a hacer la primera es una que bueno que también me han preguntado ¿en qué proyecto andas ahora metido? Chema para que nos expliques un poco bueno estoy estoy en un proyecto que como sabéis ahora soy el chip digital consumer officer de telefónica entonces estoy viendo cómo podemos hacer más cosas con la tecnología para mejorar la experiencia de los servicios digitales de nuestros clientes y entonces estoy con un proyecto que para mí es muy chulo que son lo que llamamos las living apps que es la capacidad de convertir la televisión en una plataforma para tener experiencias digitales en el hogar completas es decir que tú no tengas que instalar aplicaciones sino que simplemente las invoques y las aplicaciones te permitan hacer cosas transaccionales desde formación en la televisión hasta comprar por la tele sin tener que instalar aplicaciones integrar la tele con la voz con los contenidos es decir transformar la experiencia en el hogar y ese para mí es un proyecto súper chulo en el que estoy implicado y estamos trabajando en evolucionarlo hemos sacado las primeras versiones pero mes a mes sacamos nuevas releases para mejorar la experiencia cuando tú vas a la tele con el mando de Movistar a la izquierda pone apps pues le das a apps todo eso es lo que estamos construyendo nosotros luego hay un proyecto bonito chiquitito que quiero verlo que vamos a lanzarlo ya hemos trabajando un tiempo en ello todavía no hemos hecho mensajes públicos pero se trata de recompensar a los buenos usuarios de los servicios en internet de alguna manera para que obtengan beneficios no te puedo contar mucho más porque todavía no hemos anunciado pero va a salir dentro de muy poquito probablemente el mes que viene vamos a hacer un lanzamiento y vamos a hacer una prueba piloto a ver que tal si a la gente le gusta la idea es que hay buenos clientes de los hoteles y malos clientes de los hoteles y hay buenos clientes de las líneas aéreas y malos clientes y la gente cuando tiene un comportamiento excepcional en la red pues yo creo que debe recibir algún premio y vamos a ver que tal vamos a hacer un piloto una experiencia a ver como podemos premiar a la gente que tiene buen comportamiento estupendo pues mira te veo muy liado con el teletrabajo y tal claro no tienes problema estás ahí con fallos venga pues listo empezamos con las preguntas que más o menos he hecho algunas de esta ya otros invitados pregunta que no soportas en una entrevista bueno una que me hace siempre que es Chema a ti no te di la clave ¿no? vas a hackear la wifi ¿no? no lo de hackear la wifi bueno tienes que tener ese y el de la empanadilla de móstoles casi casi ¿no? ahí los dos cuando dices de móstoles seguro que la propita vale cualidades sobrevaloradas ¿qué cualidades crees que hay? ¿sobrevaloradas en mí? no bueno en general en general que tú digas yo por ejemplo creo que están muy sobrevalorados los influencers ¿no? que ahora la gente antes decía esto lo he visto en un estudio de la universidad de Cambridge y tal ahora no ahora dicen esto lo dice uno que sigo y te quedas ah bueno bueno pues en tu caso ¿qué sería? yo tengo el difícil decirte lo que ahora para mí me parece que está sobrevalorado es cuando las personas toman strong opinion opiniones muy fuertes sobre algo que está pasando hoy en día en la sociedad y fíjate que estamos en un caso muy concreto donde los gobernantes tienen que estar tomando decisiones constantemente muy rápidamente y cuando toman opiniones muy fuertes muy rápidos basadas en en post en tweets en memes en imágenes y rápidamente critican la opinión sin entender por qué se ha tomado esa decisión y todos los detalles y todas las aristas ¿no? hoy veía un chiste que me ha hecho mucha gracia donde se veía a los expertos médicos hablando del COVID y todas las decisiones es todos los textos empezaban por bueno puede ser creemos que estamos mirando a ver si todavía no tenemos todos los datos y luego ponía tertulianos ¿no? y todos los tertulianos esto está clarísimo si ha estado muy fácil ¿no? entonces cuando veo y yo en el grupo de WhatsApp de mis amigos lo hablo mucho por favor no tengáis estronopinios opiniones fuertes sobre temas de los que no sois expertos ¿no? porque es muy complicado entonces esa capacidad que tenemos los humanos de rápidamente convertirnos en expertos de algo sin entender todos los detalles es lo que está sobrevalorado tenemos que hacer un acto de humildad o sea sería en resumen sería la cuñadería ¿no? sí pero es que es muy fácil caer en eso caemos muy fácil sí yo entorno el mea culpa también muchas veces pero bueno es verdad que hay que ser un poquito más humilde y en general y así seguro que te comportas de manera más eficiente bueno ¿uno de los momentos más felices de tu vida? bueno el lógicamente como padre que soy los nacimientos de mis hijas ¿no? eso es bueno los que somos padres y hemos pasado por esta experiencia pues supongo que lo vivimos muy similar ¿no? y para mí sobre todo el nacimiento de mi primera hija fue lo que me marcó la llamo mi hacker porque el mundo era distinto para mí hasta que me la pusieron en la mano ¿no? en el momento que me la pusieron en la mano fue como como si todo se abriera esa escena que ponen las películas cuando se pone visión túnel y tal pues yo lo sentí en ese momento estaba pensando a qué universidad la iba a mandar si ya acaban de la mano sí, sí eso fue quizá no hay otro es muy difícil comparar un momento como ese es muy complicado pues yo yo no porque el día que nació mi hijo el Madrid perdió 5-0 con el Barça así que nada pero fue un día duro pero bueno sí vale estupendo y el más triste sin caer en pérdidas de familiares y eso que eso evidentemente es lo del momento más triste algo que te haya pasado en una empresa alguna vez o algo que digas hostia pensaba que me iba a comer el mundo y de pronto se vendió la empresa o pasó algo mira día bonito sin contar el nacimiento de cosas personales y de mi hija yo creo que un día bonito fue el primer día que todos nos fuimos de informática 64 a telefónica cuando vendimos informática 64 y nos fuimos a telefónica recuerdo aquel día que llegamos allí que llegamos 18-20 que íbamos y llegábamos allí al distrito C y entrábamos y fue un día muy emotivo y con muchos y con muchos nervios y tal y fue muy 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 especial es uno de los días que recuerdo más bonitos y día triste o de decepción con algo no tengo buena memoria yo para malos momentos el día que perdiste el gorro no mejor bueno el día que perdí el gorro fue un día triste ahí se montó una bueno tuvimos cerramos el distrito hicimos un en telefónica lo cerramos bueno buscamos por todos los despachos de hecho me trajeron gorros similares a los míos y yo no no devolver los gorros que no son iguales y pues estuvimos buscando gorros similares igual a este este es mi gorro y estuvimos buscando gorros como este por 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 todas partes y de hecho llamé al corte inglés llamé al corte inglés que tengo tenía un amigo en el corte inglés bueno trabajamos con el corte inglés normalmente entonces mi gorro es de una marca con la que trabaja el corte inglés no intentéis comprarlo está totalmente descatalogado el gorro y fui a les dije oye vosotros trabajáis con esta empresa por favor que busquen en todos los almacenes de todo el mundo a ver si tienen algún gorro como este entonces me trajeron la marca el modelo que era miraron en todos los almacenes de Estados Unidos y desde Estados Unidos me mandaron una caja con gorros que tengo aquí lleno de gorros similares pero no exactamente iguales los tengo de rayas de otros colores los tengo del mismo tipo de tela y tal pero este marrón y azul solo este joven es que yo me acuerdo una de las primeras que voy a hablar de ti fue cuando hace 3-4 años fui a presentar un evento de Telefónica Movistar y estaban todos como hechos polvo porque no hemos conseguido que venga Chema Lonzo y tal aquí en Mallorca y yo decía ¿de quién habla? el del gorro y ya cuando dijeron el del gorro es verdad que no te lo piten nunca porque es tu sello a tope vamos sí, sí se ha hecho más famoso que yo el gorro el del gorro eso está bien a mí me dicen el de la guitarrita un cómico de Mallorca ¿quién? el de la guitarrita el de la guitarrita es verdad vale es verdad eso sí yo también lo digo así vale vale bueno el de la guitarrita el de la guitarrita la guitarrita bueno esto sería lo mismo fracaso que más te enseñó pues por lo que veo no eres un tío muy de fracasos profesionales yo creo que nos podemos quedar con lo del gorro para no no inundar más a no ser que tengas otra experiencia parecida y luego la siguiente pregunta sería lo más valiente que has hecho en tu vida que yo desde fuera que te conozco diría la primera vez que montas la empresa siendo tan joven yo sería lo que diría pero porque me parece algo súper top tío un chaval joven decidir montar una empresa vamos pero bueno tú tendrás otros momentos ¿no? fue eso fue valiente ahí en montar la empresa y además con yo tenía 24 años y luego yo tengo una soy de ponerme mis propias condenas ¿no? entonces yo si empiezo algo lo tengo que terminar yo soy como seldo o sea yo el día que empiezo a escribir el blog tengo que escribir el blog todos los días y desde entonces llevo 15 años con ello y no he parado y con la empresa pues sí sí fue muy valiente tenía 24 años la monté con Rodol que tenía 26 y no teníamos ni conocidos ni amigos ni sabíamos cómo funcionaba la empresa ni sabíamos cómo funcionaba los precios ni los impuestos ni cómo funcionaban no sé las declaraciones no sabíamos nada ni cómo funcionaba como si estaba de facturación algo sí sabía yo en plan de porque yo había estudiado contabilidad y tal pero en el día a día de empezar una empresa no teníamos ni idea y fue valiente lo que pasa que con 24 años lo ves de otra manera ¿no? con 24 años lo veías como bueno es una aventura no tenías ninguna carga yo lo único que quería era tirar para adelante crecer además no había no había opción de fracasar o sea teníamos que hacerlo sí o sí así que fue valiente y fue decidido y desde entonces pues muchas cosas no una de las de las creencias que tengo yo es que el día que te acomodas y estás en la zona de confort ya no vas a hacer nuevo cosas nuevas y desde entonces pues primero lanzamos informática 64 luego lanzamos una línea de libros lanzamos un montón de líneas de negocio distintas hacíamos conferencias giras por toda España luego hacíamos una cosa que llamábamos hands on lab que eran con máquinas virtuales cuando empezaron las máquinas virtuales luego empezamos a hacer virtual hands on lab que eran utilizando streaming con máquinas virtuales unas cosas curiosas luego vendimos a a telefónica y en telefónica montamos 11 pads desde cero bueno desde lo que teníamos de informática 64 y empezamos a crecer y hacer nuevos productos y tal pero luego en el 2016 me llegaron y me dijo el jefe pues bien lo de 11 pads va muy bien pero ahora quiero que hagas los datos la transformación de datos y que hagas otras cosas y empecé me fui de seguridad a big data y a inteligencia artificial y empecé a construir Luca la cuarta plataforma que si Aura hoy en día tienes el mando vocal donde tú le hablas a la televisión de telefónica y le hablas por medio de un asistente que es Aura que utiliza servicios de inteligencia artificial pues eso empezamos dibujándolo en una pizarra y lo hicimos allí y hoy en día lo tienen los clientes y ahora me han metido cuatro años después en el 2010 en noviembre de 2019 hacer estas cosas de digital consumer y es empezar otra vez de prácticamente de cero ¿no? he tenido que dejar 11 pads después de 20 años entre informática 64 e 11 pads un negocio genial súper cómodo que me conozco perfectamente y tal y lo he dejado en manos de otros compañeros y yo me he puesto con otra cosa nueva ¿no? y ahora con My Public Inbox y con 0xWord y con campo electrónico o sea yo es que no sé dónde sacas tiempo macho de hecho la siguiente pregunta viene un poco a eso dice ¿en casa de Herrero cuchillo de palo? o sea cuando llegas a casa intentas desconectar de pantallitas bueno intento desconectar de pantallitas me gusta mucho leer me gusta ahí tenéis cómics y libros que tengo por aquí un montón y me gusta leer mucho y es una forma de desconectar preciosa o sea coger leer un libro aunque sea de tecnología o de filosofía a mí me gustan mucho los ensayos o los cómics de superhéroes etcétera simplemente con que sea mundo físico el cerebro descansa un montón yo no se me ocurre mejor manera de dormir que leyendo antes de acostar bueno tomando un poco de vino eso sí el vino mano de santo vale sí hay que compensar y hago también deporte para intento hacer una hora a hora y pico de deporte por las mañanas para la bici quitar la tecnología sí hago bici o si no hago algo de gimnasio o lo que sea un poquito qué bueno tío joder no sé dónde sacas tantas horas pero bueno supongo que es como te organizas y tal venga a ver me ponen aquí canción que te pones para animarte canción que me pongo para animarme pues mira serían muchas me gustan muchas pero si tengo que elegir una me quedo el pan de higo de Rosendo 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 grande agradecidos y la de maneras de vivir ¿no? una de estas cañones canabanchela a tope que a ti te he puesto en el blog no porque me guste especialmente en la history pero porque veníamos al tema la de tantango de te di todo mi amor y tal que es un poquito pero bueno creo que iba con el tema te di todo mi amor arrobalov.com vale bueno esta es curiosa porque esta la hice al guionista de André Buenafuente y me hizo una matización que fue muy graciosa porque le dije ¿qué compraste con tu primer sueldo gordo? y me dice la importancia de la coma porque si pones ¿qué compraste con tu primer sueldo gordo? o sea ¿tú qué compraste? no sabría decirte yo creo que lo primero todo lo que lo que gané lo utilicé para pagar mi primera para pagar mi primera casa lo invertí en la vivienda desde muy joven mi madre que me metió en la cabeza eso de ahorrar de no despilfarrar y ni ahorro ni despilfarro ni nada parecido y muy joven me compré mi mi primera casa y entonces todo el dinero lo fui utilizando para allá de hecho bueno pero alguna figurita de Superman o alguna cosa de la guerra de las galaxias así careta ¿no? no no tengo cómics sí tengo muchos y bueno veis aquí detrás y los que no veis pero tengo un montón y eso sí me gustan los cómics libros muchísimo también me gustan y de eso sí me he gastado dinero pero no es un los libros no son caros comparado con tú fíjate comparado con a veces te tomas en copas o por ahí un libro te cuesta 20 euros y disfrutas un montonazo de horas yo tengo que ser caros estupendo y está interesante para los cómics un servicio está Gonzalo nuestro amigo Gonzalo Jiménez también de la Chocita del Loro sería una pregunta interesante de qué cosas te avergüenzas o bueno primero sería de qué cosas te ríes y segundo de qué cosas te avergüenzas de reírte esto que dices joder nunca diré que me río con este vídeo de YouTube o bueno el cómico favorito Gila sí bueno yo de cómicos me río me río muchísimo y lo veo y lo reveo muchas veces a Goyo Jiménez Goyo me encanta y las los monólogos que hace son son muy divertidos son muy divertidos porque hace un poco lo que haces tú que a mí me gusta mucho que es que es un monólogo muy bien trabajado donde hay callbacks y te vuelve hacia atrás y entonces te mete cosas que son absurdas pero que encajan muy bien con el discurso y son muy divertidos y eso me hace muchísima gracia entonces me gusta mucho y cosas de las que me avergüenzo de reírme pues mira te voy a decir la película para que te hagas una idea que me acabo de ver ahora y que además se las he puesto a mis hijas porque he dicho esto tenéis que verlo porque esto es una obra de la historia de la humanidad es Ace Ventura detective de mascotas Bocatatum me encanta vale yo creo que le puse al niño dos tontos muy tontos y la verdad que tiene puntos muy absurdos pero también está graciosa bueno Chema pues tenía dime pregunta 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 no no tenía muchas más pero bueno vamos a acabar con la última que dice bueno para acabar ya porque si no en Instagram no nos dejan luego subir la historia y tal tu palabra favorita o la que más a menudo dices si tuviéramos que imitarte ¿cuál sería? la que yo más es imitarme o sea yo cuando te he oído la entrevista dices lo de brutal brutal lo dices muchas veces cuando hablas de otro hacker dices Quintero es un hacker brutal o tal lo dices sí depende internamente dependiendo si estoy en el entorno que lo digo no sé no sabría decirte no sabría decirte no seguro que las tengo pero no no sabría decir cuál es la la palabra bueno así no te imitaré así no te imitaré bueno es fácil me ha encantado el dibujo me ha encantado me ha encantado vale pues Nachema yo sé que tienes muchas cosas que hacer te he llamado a tu mami yo me he sentido un privilegiado porque sé que tienes un mogollón de gente que te pide entrevistas en televisión y no puedes ir desde que fuiste ahí a Hormiguero y Jordi Évole prefieres no salir en televisión por seguridad ¿no? por la compañía también un poco la empresa y bueno porque no se trata o sea yo tengo mi trabajo y mi trabajo es muy bonito y me apasiona y tenemos otros compañeros que hacen comunicación entonces cuando ellos me dicen oye Chema pues haz una entrevista pues voy cuando pero hay veces que no puedo estar todos los días en la televisión hablando de cualquier noticia que ha salido etcétera yo tengo que hacer un trabajo y hago algunas conferencias que también las subo a mi canal YouTube y al año hago 6-7 conferencias de temas que a mí me gustan y yo creo que es suficiente ¿no? mi trabajo es otro es hacer tecnología no está en la cara claro sí, sí que tu trabajo mi hijo me preguntaba y qué hace exactamente y me ha costado porque digo ¿cómo le explico lo que hace este hombre? porque claro a mí ya para acabar me encanta la frase esa que dices de que hay muchos Steve Jobs y hay pocos Steve's ¿cómo es el ingeniero este que tiene Boeing no sé qué? ¿cómo se llama? Bodniak Bodniak Steve Bodniak a ver si lo hay que hay que necesitas hoy en día el mundo lo mueven los creadores de tecnología y necesitamos gente que haga tecnología gente que piense estaría estaría bien yo siempre digo que a muchos se nos hubiera ocurrido que una página web en blanco donde pusieras un término y te diera los documentos relacionados con ese término en internet sería fantástico pero construir Google es otra cosa hay que hay que hacer todo y lo construyeron y lo construyeron dos ingenieros maravillosos y luego creciendo y trabajando con otros ingenieros también muy muy buenos que que son parte del éxito de Google ¿no? el éxito de Google no son solo Larry Sergei cuando crean el Page Run y el primer algoritmo sino luego cómo saben escalar eso por medio de de maravillas tecnológicas de ingeniería ¿no? es una la historia de Apple de Facebook de Google de Microsoft es incluso la la historia de Telefónica es es maravilloso ¿no? ver cómo ingenieros han hecho cosas brutales la historia del despliegue de fibra en España que nos lleva a que pues hoy España disfruta más fibra que que el resto de los países de Europa ¿no? siempre nuestro presidente dice que España tiene más fibra que Inglaterra Alemania Francia e Italia juntos que es una salvajada ¿no? y hoy en día todos vemos normal y si no tienes fibra en tu casa te suena raro ¿no? cuando en el resto del mundo no es así solo Corea tiene más fibra que España ¿no? entonces es muy es maravilloso ver cómo los ingenieros han hecho esos planes de despliegue y cómo las empresas hacen este tipo de cosas pero no te aburras que eso son cosas de ingeniería no pensaba o sea podríamos decir que somos el José Coronado de la fibra sí sí España sí que estaba con los tanones el hombre con la fibra sí sí de hecho es como si en la digitalización decía nuestro presidente dice una cosa que a mí me gusta mucho y es que es como si la revolución industrial tuviera pillado con las vías hechas ¿no? para los ferrocarriles pues aquí nosotros tenemos toda la fibra muy bien así que no vale vale pues nada para aclarar que igual dices nuestro presidente te refieres a la telefónica no al de a la telefónica a la telefónica sí sí presidente presidente de telefónica bueno Chema pues me voy a pedir con un aplauso porque es un tío muy grande muy humilde muy accesible tú lo sabes que te quiero mucho y muchas gracias nos vemos pronto en Madrid o en Mallorca muchas gracias adiós todo bien todo bien